El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido. México y sobre todo Chiapas sufren un rezago histórico en el sector salud. Y es justamente esta entidad donde se padecen aún enfermedades ligadas con la pobreza extrema. Es por ello que el colapso que el sector salud vive actualmente en México pega de doble manera en estados como Chiapas, donde las mujeres aún se mueren en un parto mal atendido. Y los niños pierden la vida por enfermedades diarréicas, ante la falta de un hospital cercano. Lo anterior es una realidad innegable, reconocida por el propio presidente de la República. Recientemente la Secretaría de Salud reconoció que en ocho entidades del país con alta marginación se tiene un déficit de médicos similar al de Nigeria. La Secretaría de Salud ha señalado que el programa IMSS-Bienestar, que atiende a 12.5 millones de personas en situación de pobreza extrema, cuenta con 0.6 doctores por cada mil habitantes, sin seguridad social, nivel parecido a las naciones de Asia y África. También el análisis que presentó la Secretaría el 30 de septiembre en Campeche reporta que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, se requieren 64 mil doctores, 43 mil generales y 21 mil especialistas para atender las necesidades de 19 millones 635 mil habitantes. En estas entidades solo hay 25 mil médicos, generales y especialistas. Es decir, faltan 38 mil para llegar a la cifra óptima, 3.3 por cada mil habitantes. A un lado lo anterior y tal como lo dio a conocer el medio animal político en Chiapas, existen decenas de hospitales que fueron construidos en los últimos años y que aún están sin equiparse y carentes de medicamentos. Otros más que quedaron a medias. Basta citar como el ejemplo el Centro de Vacunología en Sanctoval de las Casas que daría servicio al Hospital de las Culturas, recientemente donado a la Guardia Nacional. Y los que funcionan en su medida son instalaciones deplorables con instrumental médico viejo y problemas laborales del personal de salud. Esto lo sabemos, señor Secretario, no es nuevo, pero se tiene que atender. Ante estos hechos, yo le pregunto, señor Secretario, y hablo por las y los chapanecos, mis paisanos que tanto han padecido estas carencias, ¿en verdad tenemos garantizada la atención médica? Repasemos un poco los hechos. En marzo de este año, médicos del Hospital Doctor Belisario Domínguez del Issste decidieron suspender las cirugías por la falta de esterilizadores, material de curación, equipo. Y esto se volvió común en varios hospitales de Chiapas. Existe un ambiente de molestia y el descontento por parte de los derechohabientes por el desabasto de medicamentos y material de curación. Así lo dio a conocer la Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Marielena Villatoro. Mismo escenario se percibe en el Hospital Gilberto Gómez Maza de la Capital. Esto también ha sido denunciado constantemente por derechohabientes, médicos y enfermeras durante los últimos años. El pésimo estado en el que se encuentra el sector salud en Chiapas y que nadie ha hecho algo por remediar o por lo menos mitigar esta amarga situación es lamentable. En Chiapas tenemos el peor sistema de salud. Los doctores y enfermeras no pueden laborar en estas condiciones y diario mueren chapanecos por falta de recursos. Pues al ser la entidad con mayor pobreza, la gente no tiene la manera de acudir a centros médicos particulares. Una infraestructura de salud con grandes carencias para su mantenimiento y operación. Municipios sin ambulancias, sin quirófanos, sala de expulsión, zona de camas digno del ser humano. Y quiero decirle, señor Secretario, que personalmente he constatado esta problemática. Hoy quiero preguntarle, señor Secretario, ¿cómo afrontar esta problemática en México? Como titular del sector salud en el país, pero sobre todo hoy hago una petición especial. ¿Qué acciones tomará para el Estado de Chiapas? En el contexto económico me gustaría, os pudiera responder. ¿Usted considera que el presupuesto propuesto por el siguiente año es suficiente para cubrir las necesidades que se tienen en todos los hospitales, medicinas e infraestructura hospitalaria? Según el PEF 2020, en materia de salud solo habrá un incremento de cerca del 3%. Señor Secretario, si en verdad procuran un cambio, espero que no permitan más simulaciones que tanto daño han hecho en materia de salud en México y en Chiapas. La simulación mediática con fotografías de hospitales nuevos y equipados para hacerlos pasar como obras terminadas, cuando en la realidad estaban inconclusas y sin capacidad operativa. Chiapas fue un referente en estos casos. Lo invito, señor Secretario, a girar sorpresas. Dejen las visitas oficiales que solo falsean la realidad en las entidades para que se dé cuenta de esta triste situación. ¿Qué razón nos puede dar acerca de las irregularidades por más de mil millones de pesos en Chiapas en la prestación de servicios de salud? Lo anterior de acuerdo con la auditoría respecto del ejercicio 2018 publicado en el 2019 sobre el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud realizado por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál ha sido el avance? Tenemos poco y se gasta mal, señor Secretario. En fin, son muchas las preguntas, las carencias y las omisiones que la Secretaría a su cargo ha realizado en lo que va de la presente Administración. Como representante del pueblo chiapaneco, le solicita pueda dar respuesta a los cuestionamientos planteados, puesto que la salud, además de un derecho constitucional de todos los mexicanos, es una obligación del Estado mexicano en favor de los que menos tienen. Agradeceré mucho su respuesta, señor Secretario. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado.